hola a todos los colegios y amigos de nuevo el canal soy el otro aquí mismo y yo estamos aquí en wolf boy estamos aquí en este capítulo que se acuerdan que estamos por ahí con una araña y tenemos que hacer algo pero bueno lo primero que tenemos que hacer es conseguir a ver una especie de ahí dispararle una barba y un tronco a ver tenemos que conseguir alguno de estos pero el momento un poco como veis está ahí la fresa muy caliente ¡Venga ya! A ver, primero vamos a botarle a esto, a ver primero tenemos que hacer esto, y ya está, a ver, a ver, a ver, creo que hemos visto el paso primero, a ver, a ver, venga, vamos, ¡vamos! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! A ver, consiguió caerlo, a ver, ahora hay que hacer algo, no, a ver, a ver, vamos a ver que apunta justo aquí. A ver, tenemos que hacer esto, no, a ver, a ver, aquí voy a ver la caravela, esto, tocarla bien, a ver, aquí, 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 aquí por qué poco tío, a ver no, ya me mató tío tío tío, pero ya me mató tío yo me mató en el timbo justo tío no te lo puedo ni creer macho tío, a ver a ver, para completar este nivel se necesita hacer algo tío, a ver ha vuelto a caer nuestro para que me caes a ver, veo el tanque de Castro, está invisible vaya tío, a ver, a ver, que falta que me hace este juego, a ver a ver, a ver, a ver, creo que la maceta ha llamado algo la atención, a ver que sí, ya te entiendo a ver, a ver, a ver, vamos a hacer que apunta aquí venga, vamos vamos, monstruo, apunta aquí a ver, a ver, que apunta aquí es un monstruo a ver, vamos a hacer que apunta aquí a ver pues nada, no se van a dejar loco de esta acera a ver pues nada, no se van a dejar loco de esta acera no, ya me mató tío, no pero ha matado a nuestro perro jolín tío, pero ha matado a nuestro perrito no se que tocará hacer aquí, a ver un minuto de regreso bien vale, vamos a ver aquí, vamos a coger este otro a ver, creo que no lo sabía yo, a ver a ver, eso era obvio a ver, pero necesitamos otra cosa más y vale, que ya te he entendido, a ver no tío jolín tío, pero ha matado a nuestro perrito a ver primero cojamos esto llegamos subiendo arriba a ver yo cuidado a ver, a ver, estoy aquí en esta postura me vas a matar me vas a matar a ver yo jolín tío, a ver vamos a hacer que nos apunte hacia aquí a ver que a este fresa apunte hacia aquí a ver, venga hola a ver, creo que aquí debe de haber algo una enredadera corre tío a ver a ver, primero pongamos esto aquí yo aquí, a ver a ver a ver a ver a ver aaver a ver a ver A ver, aquí toca la acuera de un gos. A ver, aquí toca la acuera de un gos. A ver, venga. No, ya me atoró, ya me atoró, ya lo mató. Bueno, por aquí lo dejamos, pero bueno chicos, espero que les haya gustado este video, darle like, suscribiros y nos vemos. Chau.